como están chicos bienvenidos a su canal y hoy pues toca hablar de un tema un poquito complicado como lo piden ver en el título de este vídeo error o acierto y en base a lo que viene siendo pues el nuevo modo de juego todo versus todo mientras pues vamos conversando un poquito acá le dejo en pantalla lo que son estas dos partidas chicos sin bajar el hangar en absoluto jugando tal cual como está pues planteado en este caso el formato de todos versus todos sobre todo para los jugadores que tienen pues de los cinco mil seis mil en adelante no que en este caso estaremos estaremos hablando de box completamente maxiados pero volviendo al inicio chicos les pregunto igualmente pues los invito a que lo dejen en los comentarios es un error o un acierto este nuevo modo de juego hay un término medio hay unos hay una escala de grises la cual podemos utilizar y pues yo creería que si chicos yo creo que no se trata de un blanco o un color negro ciertamente pues el todo el todos versus todos como como nuevo modo como innovación dentro del juego por supuesto que es un acierto es algo muy 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 divertido sobre todo tenerlo incorporado yo creo que era uno de los formatos que más se está esperando desde hace muchísimo tiempo dentro de mecha arena pero como siempre hay un gran pero en este caso tenemos que enfocarnos también en los detalles que implican lo que son las mejoras para que podamos disfrutar muchísimo más de este nuevo modo de batalla y con esa palabra pues me quiero quedar porque actualmente chicos este nuevo modo de batalla no es disfrutable porque por una cantidad de parámetros que vamos a ir pues hablando poco a poco en el vídeo y que pues seguramente pues van a servir va a servir para ustedes referencia todo lo que tenemos en pantalla chicos en primer lugar el todo versus todo creo que fue fue una gran innovación por supuesto que sí pero todos quedamos sumamente asombrados al ver que este modo de batalla estaba implementado solo en torneos pensábamos que va a ser un modo general ok fuera del estrés que implica un torneo así que yo creo que aunque la idea está curiosa y te interesan de implementarlo en nuestros torneos semanales creo que quizás no fue del todo oportuno implementarlo de esa manera quizás para testear un poco más fácil con más comodidad y menos estrés para la comunidad ser muchísimo mejor poder incorporarlo como un modo de juego normal este para de esta manera quizás obtener mejores resultados en segundo lugar chicos y obviamente teníamos que hablar sobre eso y es el caso de los box ok los box tienen mejores armas que casi cualquier jugador y muy personalmente me atrevería a decir que prefiero jugar contra otros 9 nuevos usuarios completamente reales que con los propios box ok y pues posiblemente yo creí que ser el plan del todo versus todos vale 100 por ciento jugadores reales pues lamentablemente pues no fue así ok sino que nos toca enfrentarnos unos box chicos que son y eso una completa pesadilla que los zephyr son increíblemente agresivos los source igualmente tienen mejores armas que así que cualquier jugador de nuestra comunidad por ejemplo los zephyr vienen recargados con obviamente todo completamente al máximo pero tienen m16 al máximo m6 al máximo bayron también y como le insisto el nivel de agresividad que tienen los personajes es es de mente ok es modo hardcore y como lo recomendé justamente dentro nuestro programa de creadores de contenido es un formato al cual yo siento que la comunidad no está ni estará preparada para eso porque chicos es jugar con 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 rivales en este caso que eso es la computadora vulgarmente hablando pero que no tiene ningún tipo de miedo a morir y que y que literalmente va contra ti sin miedo alguno hasta un jugador que está maxiado mi cuenta pues es bastante fuerte afortunadamente pero igual no logro llegar al punto de disfrutar y esa fue la palabra que hablamos justo al inicio del vídeo de disfrutar el modo ok porque llega un punto en que estás es un mapa enorme pero estás literalmente arrinconado a una esquina sin poder moverte para intentar sobrevivir sumado a esto algunas veces cuando logras reaparecer en los diferentes puntos que tienes disponibles también apareces encima de otro mesh o al lado entonces si por casualidad es un redox o un zephyr pues olvídate porque no va a poder salir de ahí automáticamente les va a activar su habilidad y da por muerto ese personaje entonces chicos implementarlo un modo de torneo los box completamente maxiados fue que para mí pues uno de los peores errores en este caso me parece interesante la propuesta pero creo que fue pues bastante drástico llevarlo tomando en cuenta estos dos puntos no cuál es la mejor manera para poder solucionar esto chicos yo creería que básicamente copiar los rangos los modelos que tenemos actualmente en nuestro torneo de cinco versus cinco siguen estando fuertes ok rango 5 6 pero claramente no hay una diferencia puntual entre estar completamente al máximo y personajes que tienen 5 o rango 6 y sobre todo también el armamento miren por ejemplo ese zephyr chicos completamente maxiados que con un solo disparo literalmente no fallan están hechos para matar al 100 por ciento entonces como la comunidad puede llegar a disfrutar de este tipo de cosas otro punto que es muy importante al cual pues tenemos que hablar el día de hoy es el tema del ranqueo para las personas que no conocen este término el ranquear como coloquialmente se conoce es descender tu hangar ok te pongo un ejemplo tiene 5000 puntos de hangar lo reduces a mil para poder enfrentarte a otro tipo de rivales mucho más fáciles donde vas a poder conseguir una mayor cantidad de kills y por ende y entre comillas vas a poder conseguir más puntos vale el todo versus todos literalmente desató una ola masiva de ranqueo vale y hay muchas opiniones diferentes dentro de la comunidad gente que culpa a los rankers gente que le encanta ranquear gente que está jugando sin alterar por 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 absolutamente nada lo que viene siendo su propio hangar y chicos acá no hay culpables ok en lo absoluto porque literalmente la persona que está ranqueando que está descendiendo su hangar no lo está haciendo a propósito de por sí simple y sencillamente es una medida para poder intentar conseguir recursos dentro del juego sobre todo ok no estoy fomentando que lo hagan vale pero lo que estoy dándoles entender es de que las personas que utilizan este método para poder avanzar dentro del juego lo hacen porque muchas veces los recursos suelen ser bastante escasos igualmente la forma de poder conseguirlo suele ser muy pero muy difícil y el mejor ejemplo que tenemos actualmente es el modo todos versus todos literalmente las tablas en este caso esta semana en los torneos eran literalmente 5 o 6 personas con hangares mucho más fuertes 5000 6000 4000 pero todos literalmente ranqueando con hangares de 1000 1200 puntos para poder tratar de poder ganar ok porque literalmente los que tenemos acá los verdaderos responsables ok aunque tampoco los culpos sería en este caso los desarrolladores la persona que trabajan directamente dentro de mecharena ellos están 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 tratando de traer algo distinto a la comunidad está tratando de traer un ambiente competitivo pero pues en este caso creo que más allá es competitivo fue completamente hardcore completamente extremo y esto lo que está generando es un disgusto y una molestia dentro de la comunidad que es enorme ok así que espero que este vídeo pues también sirva como método quizás depresión pues para poder tener un todos versus todos completamente distinto en este caso la semana que viene porque tengo entendido que se va a ir alternando entre lo que viene siendo nuestro torneo normal y lo que viene siendo pues el torneo todos versus todos creo que esta semana va a ser de muchísimo descanso vale igualmente chicos pues para que lo tomen en cuenta también pues tenemos que hablar del horario de los torneos todos versus todos por lo que tengo entendido ok quiero que pues les quede muy claro uno de mis compañeros pues logró contactar directamente a soporte y soporte les compartió de que los horarios iban a ser establecidos como lo teníamos anteriormente ok esto me parece que pudiese llegar a cambiar pero pues yo creería que también sería una especie de luz al final del túnel porque sabemos de que por ejemplo en mi caso el torneo terminado a las 12 y 40 de la noche gente entre en teoría y entre unas buenas comillas es un horario estable pues para poder jugar ok a pesar de las miles de responsabilidades pero actualmente va a terminar o terminó mejor dicho a las 3 de la mañana ok y quién se va a quedar hasta las 3 y media de la mañana y que tener demasiado amor y tiempo libre pues para poder hacerlo en mi caso por ejemplo el domingo que fue el único día que pude jugar gran maestro hice 68 mil puntos iba de primero pero lamentablemente no aguanté el sueño no aguanté el cansancio y cuando me desperté como a las 6 de la mañana del día de hoy pues me habían ganado por casi 80 mil puntos igualmente pues mi rival al que iba de segundo tenía tan solo 15 o 20 minutos de haberse desconectado entonces posiblemente era una persona de otro lugar del mundo en el cual simplemente el horario fue bastante positivo para él y en este caso pues para lo que viene siendo este lado del mundo nuestra región verdaderamente el horario pues nos complica muchísimo más la cosa entonces yo creo que la comunidad hispana la comunidad latina es una de las que está siendo pues mucho más afectada así que pues chicos de acá pues ya para ir cerrando el vídeo les pido que tengan mucha paciencia esperemos que esta semana pues puedan lograr trabajar muchísimo para tratar de darnos un TBT un todo versus todo pues muchísimo mejor de mi parte pues me comprometo a tratar de dar lo mejor ya justamente pues el día de hoy compartí todo lo que es mi opinión ok todo lo que he podido recopilar durante toda esta semana de trabajo que me perdió un poco también el tema de la creación de vídeo pero es que necesitaba al 100% poder comprobar, jugar y pues meterme de lleno en el nuevo modo todos versus todos para poder traer un vídeo sólido ok con base pues para poder conversar con ustedes porque la problemática es muy grande y si me echa arena pues no logra resolver este problema y pues tratar de darle una luz verde, una luz clara a este nuevo modo de juego creo que el juego se le puede ir de las manos ok así que pues también por favor me echa arena recuerden aplicar introducir eventos donde podamos jugar de manera colaborativa con nuestros compañeros recuerden que implementaron los clanes pero no tenemos eventos con clanes dentro del juego incluso el modo TBT es completamente contrario a lo que viene siendo el objetivo de los clanes pero amigos míos espero que les haya gustado muchísimo este vídeo de información, de recopilación estuvo pues bastante interesante perdonen la demora esta semana sin el contenido pero pues el todo versus todo verdaderamente consume y con todas estas problemáticas pues mucho más todavía pero pues les prometo que pues vamos a tener pues un mejor TBT en una próxima ocasión y esperemos que sí un abrazo grande pues para todos recuerden suscribirte a nuestro canal compartir con todos ustedes activar la campanita y por último diseñador o juega duro nos vemos en la arena chao 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 lim蹈 chao chao выд Long